hola y bienvenidos mis queridisimos estamos aqui porque hemos venido si no nos daríamos chavales y estamos con victor con viquecraco y con zoco jugando a una escondita con rai pero que epic es esto si os habéis fijado que 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 guapo voy que ya no voy como no que me he comprado estoy aqui con el pelo azul me mojo las bragas un marsillaco pues todo esto lo he conseguido con el codigo timbovk en la tienda de fornite chavales no lo perdais es un codigo de cuento chulisimo bueno vamos a empezar con esto y vamos eh tres nos vamos a esconder nosotros tres y victor tu a contar porque como yo a contar el profesor aplatanado venga vamos ahora a la escuela de fornite y nos vamos a esconder por aqui en algun sitio los tres donde gusta cuanto mas grande mas vida no si cuanto mas grande mejor tengo una idea ahi estoy τι mira tapa 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 aqui tapa aqui tapa hahaha tτ y los esconde mira mira pt pt pero eso ya no vale eso lo hace falta hola mira lo ha sido ahi soy esto que va! tengo una pinta escondidisimo madres mía eh si limpian el el colegio macho que esta lleno de caca Acaba de sonar todo aquí ¿Dónde? ¿Dónde ha aparecido? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es eso? Te la estás jugando, ¿eh? No, no me la jugo, no me la jugo, tranquilo Es que no vale con lo del bloqueo De la puerta secreta ¿De la puerta secreta de qué? ¡Ehhh! Pringado, para el otro lado Estamos en la planta de arriba Que no nos ve Que no estamos en ninguna planta Es verdad, no somos plantas Somos más... ¡Pues lo contrario! Pero que no digáis nada Me está sacando de mis casilleros A ver, pero que está lleno de taquillas De estos sacos y está lleno de plantas ¿Cómo voy a saber quién estoy vosotros? Quien es la guarrería ¡Adiós! 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 La puerta secreta No te vayas tan lejos Escucha, mira ¡No lo voy a encontrar! ¡No lo voy a encontrar! ¡Eh! ¡No hay una puerta! ¡No! ¡Una puerta secreta! ¿Y eso? Vaya, ¿no será que estas taquillas pueden bailar? ¡No! ¡No! ¡Las hamburguesas están bien! ¡Las hamburguesas están bien bailar! ¡Bailar! ¡Que no puedo! ¡No, no, 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 no! ¡Timba! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me está pegando! ¡Adiós, Mike! ¡Papu! ¡Dónde estáis, desgraciados! ¡Aquí, Pazito! ¡No! 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 Esto es choco Es que ésta es son de alguien voy a comprar la mía propia ¡Es esa maquina! Me ha matado ¡Es esa maquina no! ¿Cómo lo ha sabido? ¡Noooo! Mira si es malo que se está haciendo hasta de noche Ya que llevo todo el día para encontrarnos Cernamos la escuela por favor Bueno pues na Ahí entornos de la escuela ¡NO! ¡Me ha pillado! me ha pillado que soy la de la soy la de la de aquí que te vende una burguesa que te vende una burguesa si vas a menos que tu skin es muy bonita pero me ha pillado oye sabes lo que tambien es muy bonito para mi lo mas bonito es ser el baby yoda a que si no te gusta el baby yoda es precioso es precioso pues tu no sabes que con el battle park de fortnite te dan mas de 100 regalos y encima uno de ellos es el baby yoda claro lo podemos tener siempre con el codigo timba vk en la tienda baby yoda da 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 venga eh estas escondido ya que vamos a no 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 vamos a contar 72 horas mas tarde vamos ya vamos eh ya estamos yendo eh venid venid que eso no eh que eso no estamos en la clase de quimica no seria quimica quimica yo estoy fuera me habis pisao en serio? eh que esta ahi estando buggeao miralo es esto de aqui que haces soy yo que mentirosos el bike la ha vendido que asco es real lo peor es que no me ha vendido no te ha vendido es real ay ay que no me pises en serio? lo vamos a encontrar donde estas? le gusta las cejas le gusta las cejas espera espera que se mueve que se mueve que se mueve reciclar a reciclar no pueden darme no pueden darme toma toma eso adios que me ha buggeao que me ha buggeao que me cae bajo el coche ya te quitamos nosotros tranquilo muchas gracias si no soy su compañero yo iba con ellos antes le vamos a pillar vente conmigo no se como piensa timbas se lo que esta haciendo ahora mismo es que estoy haciendo listo no tiene ni idea esta entrando en lo mas profundo de la escuela esta yendo hacia el cuarto de baño de la segunda planta justo somos unas camas sii come on baby ya se que va hacer ya hemos contado hasta 35 vamos en serio en serio en serio en serio todo eso asi madre mia que bonito estas no estamos lejos que trasero mas bonito victor estoy detras tu justo esta de mi yo solo voy a decir una cosa que estan aqui que estan aqui que me estan viendo si si soy el papel higienico el papel higienico ah si no que salgas que estan aqui que estan aqui que mucho papel higienico lo siento chavales pero toca la clase de baile nooo que me ha pillao me ha pillao que no habia clase de musica no habia clase de musica no habia matemáticas la clase la clase nooo por que timba era un libro nooo no me caes tu prima pero que es esto una venganza ahora te toca a timba voy contido voy a encontrar a todos vamos a escondernos donde estareis aqui si 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 este es mi lugar secreto si que secreto que secretisimo mira puede ser un trozo de mike vale 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 ya se que voy a ser ya se que voy a ser hola tu no eres una mierda mike gracias jajaja tu puedes venir cuando quieras eh sabes que venga pues voy 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 ya lo hemos hecho bien jajajaja que estamos en el laboratorio de quimica bye que suelen aqui servidas donde todas partes hola donde estamos o si hay uno que es no te gustaria ser el jugador de futbol ay 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 de futbol si 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 y tirar la pelota no? o y casi un poquito mas jajaja jajaja la ha pitao corre corre uye fuera de aqui ese no soy yo ese no nooo nooo por que? de quidditch jajajaja no es para que juegues conmigo sueltame es un problema ahí estoy jugando ahora lo que puedo ser ayudame ahora lo que puedo ser oye yo te ayudo si falta una porteria aqui no pasa nada el campo va con el el campo va con el se a cerrao se a cerrao se a cerrao no vas a saber lo que soy no vas a saber lo que soy me falta una porteria aqui estabas aqui si y que te falta mas? yo no se quien es a Cuenta A ver vete corriendo las yardas del tacto LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALA gara متayto que cade quien Why se met hi Anda, 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 anda No, que iba a convertirme en un patito Me cago en tu prima Vamos juntos Vamos juntos Vamos a hacer unas cosas grandes Esto No vale A ver Ponte uno distinto Es de otro color Espera, espera, espera Algo mejor Por América Venga, que vamos Ya estáis escondidos Por América Ya estáis escondidos Si, estamos muy escondidos ¿Dónde estáis? Pues Creo que está en el laboratorio de Timbalowski Justo, justo Ahí estamos metidos Pero Busca mejor A ver, a ver ¿Qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde has ido? Somos un cartel Somos un cartel No vale, que nos han pillado Que nos han pillado ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Algo más ligero! ¡Eh! ¡No! ¡Que se meten afuera! ¡Que se meten afuera! ¡Que se meten afuera! ¡Que se meten afuera! Uy, uy, uy ¿Dónde está? 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 A ver, a ver, a ver Descontrolate A ver, Timbal Aquí está lo de Timbalowski No, no Quiero cerrar ¡Timba! ¡Va, va, va, va! ¡No, no! ¡Eh! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Esto sí que es! ¡Que de poco, que de poco tiro granada! ¡Pero no! ¡Que me has empujado a mí! ¿Se ha metido en la clase? ¿Y ahora? ¿Dónde está la planta? ¿Dónde está la planta? ¡Pera qué, Timba! ¡La planta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira dónde está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que creo que se ha ido! ¿Qué? ¿Cómo que se ha ido? ¿Dónde? ¡Pero le han dicho que es una planta! Sí, soy una planta, soy una planta A ver, Timbal, nos vamos a tener que poner serios A ver, sigo siendo una planta, ¿vale? ¡Mole serios! Os he hecho los líos Os he hecho el lío Que aquí ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Planta? ¿A quién es mi bola? ¡No, planta no! Eh, que nos... ¿Has cerrado tú? Eh, huele un poquito a caquita, ¿no? ¡Está en el baño! ¡Está en el baño! ¡En el baño! Espera, espera Nos ha hecho un lío Y se ha ido al baño Y aquí hay dos, tres plantas Creo que es una de estas a bailar ¡Ah, no! ¡Pero en serio! ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya está! ¡Sí, ahora! ¡A la media hora, chaval! ¡A la media hora! ¡Pero si me ha cruzado 20 veces con él! ¡Me ha cruzado 20 veces y no me vería! ¡Pero si es que qué quieres! ¡Inútil! ¡Venga! ¡Auda! ¡Me quedo buscando plantas! ¡Cabre, hombre! ¡Esa es una planta! ¡Pues! ¡Ni me he fijado en el rollo papel! ¡Papel sale de las plantas inútil! Dije, oye, vengo al examen de botánica Y dice, se ha confundido usted de planta ¡Qué juego! ¡Empezamos mal! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Adiós ¡Suscríbete! ¡Adiós!